Algo que distingue a la raza humana es la diversidad de culturas. Cada una de las mismas son los sellos de cada país y comunidad que habita en la inmensidad del planeta tierra. Si bien hay muchas culturas diferentes en el globo, lo cierto es que algunas son tan extrañas e impresionantes que a mucha gente le cuesta creer que existen de verdad. En este top te mostraré las 10 tradiciones más impactantes de todo el mundo, para que te quedes sin habla al conocer los extrañas que son las mencionadas costumbres culturales, y para que veas que a pesar de formar un solo conjunto, la humanidad tiene millones de elementos diferentes que la diferencian de todas las demás especies. Bailar con los muertos Si conoces la isla de Madagascar, entonces sabrás que la misma posee un aura de misterio bastante particular. El mencionado territorio se encuentra frente a la costa sureste del continente africano. Además de poseer un ecosistema realmente impresionante, este sitio funciona como el hogar de la tribu malgache. Dicho grupo lleva habitando la isla desde hace muchos siglos. Además los mismos son dueños de muchas tradiciones, entre las que se distingue una. Dicha costumbre es llamada famadiana, y la misma consiste en bailar con los muertos. Puede parecerte extraño, pero esta tradición tiene mucha antigüedad en la isla de Madagascar. Para poder realizar la famadiana de forma correcta, es esencial que el cadáver del difunto sea envuelto en tela. Una vez hecho eso, los familiares deben realizar bailes en torno a la tumba del muerto. Lanzar bebés En el momento del nacimiento, se espera que el ser humano que vino al mundo tenga una vida llena de buena fortuna. Si bien esto se queda como un deseo en la mayoría de las culturas del mundo, lo cierto es que en la India las cosas van un paso más allá. El hecho es que en el estado hindú de Karnataka existe una tradición bastante impactante y peligrosa. La misma consiste en arrojar bebés recién nacidos desde una altura de nueve metros. Dichos niños caen en una manta o sábana que es sostenida por varias personas. A pesar de que puede parecer un acto extremadamente cruel, en la India se cree que dicha acción es de muy buena suerte. Esta tradición cuenta con una historia de 700 años y es practicada por las parejas que fueron bendecidas con nacimientos. Como dato final, se cree que dicha costumbre hace que el bebé arrojado tenga una vida plena y sana. Buffet de monos. La ciudad tailandesa de Lopburi posee una característica muy especial que la distingue del resto de urbes de su país. Dicha peculiaridad es el hecho de que fue invadida por macacos cangrejeros. Esta situación ocurrió hace varios años y al día de hoy los habitantes de la nombrada ciudad tienen que convivir con dichos primates. A pesar de que la presencia de los macacos cangrejeros se volvió algo absolutamente normal en Lopburi, hay un día que vuelve especial a este hecho. Lo cierto es que el último domingo del mes de noviembre se celebra el festival del buffet de monos, en el cual los macacos cangrejeros se dan un auténtico festín. En dicha celebración se ofrecen miles de kilogramos de frutas y verduras, los cuales son devorados por los mencionados simios. Este curioso festival se ha vuelto una tradición que se lleva a cabo todos los años. Autoflagelación Si estás familiarizado con la historia del Medio Oriente, es probable que hayas escuchado el nombre de Hussein Ali. Este hombre fue un líder revolucionario del siglo VII que luchó por la justicia y la paz social. Además, es bastante conocido por ser el nieto del mítico profeta Mahoma. Debido al legado que dejó tras su muerte, en los países islámicos se comenzó a celebrar una tradición muy impactante. La misma es conocida como Luto de Muharram y consiste en una serie de rituales religiosos que se celebran cada año. Si bien son varios los ritos que se practican en dicha costumbre, existe uno que se destaca por su brutalidad. En dicho ritual, algunas personas azotan sus torsos desnudos con cadenas y látigos. Puede parecerte algo violento y excesivo, pero para la gente del islam, esta tradición es una forma de honrar la memoria y el sacrificio hecho por Hussein Ali. Campeonato de caras graciosas La acción de realizar muecas y gestos divertidos puede sacarle una carcajada a cualquier persona. Si bien este hecho puede parecer algo que solo se realiza con los amigos, lo cierto es que en una región de Inglaterra se ha llevado dicho accionar al extremo. En un condado rural del mencionado país europeo se lleva a cabo una de las tradiciones más extrañas del planeta. La misma consiste en nada más y nada menos que hacer expresiones graciosas con el rostro. Aunque te parezca una payasada, esta costumbre existe desde 1267. Desde ese entonces, la tradición se celebra cada año sin falta. En la actualidad de la mencionada costumbre se ha vuelto un campeonato de renombre mundial, en donde los participantes compiten por un premio monetario. Para poder participar, los competidores deben hacer una mueca graciosa durante cuatro minutos. Alimentar a los muertos Uno de los momentos más trascendentales en la vida de las personas es la propia muerte. Cuando la misma le llega a un ser querido, el resultado obtenido es una experiencia sumamente dolorosa. A causa de esto, las diferentes culturas del mundo han creado innumerables ritos funerarios para poder honrar a los seres que se marcharon. A pesar de que cada culto funerario tiene sus características, existe uno que es bastante inusual. Este ritual se lleva a cabo en la ciudad de Roma y el mismo consiste en alimentar a los difuntos. Dicha tradición tiene una gran antigüedad, ya que es practicada desde hace algunos siglos. En la actualidad, este culto es llevado a cabo a través de tuberías, las cuales están instaladas en las tumbas de los muertos. En dichas tuberías, la gente vierte alimentos y bebidas con la creencia de que el difunto se nutrirá con eso. Ensuciar a la novia Por lo general, antes de cada boda, los novios tienen derecho a un día de diversión. Si bien esto varía en cada país del mundo, lo cierto es que en Escocia, las cosas terminan saliéndose de control. En dicho país, el matrimonio es algo muy importante para muchas personas. A causa de esto, el día previo a dicho acontecimiento también se vuelve fundamental, pues allí se lleva a cabo una costumbre muy extraña. La misma consiste en ensuciar a la novia con toda clase de cosas repugnantes. Luego de que la mujer es ennegrecida, se proceda a pasearla por toda la ciudad. Según los habitantes de Escocia, esta costumbre es una metáfora que indica la dura vida que podría atravesar la novia luego de casarse. Sin embargo, hay personas que aseguran que la mencionada tradición sirve para que la novia vea los problemas maritales como algo insignificante. Cortarse un dedo Las tribus del mundo son dueñas de miles de rituales y costumbres interesantes. Entre todas ellas, hay una que es tan extrema que te terminará pareciendo un verdadero castigo. El hecho es que en Indonesia existe una tribu llamada Dani. Este grupo de individuos cuenta con diferentes tradiciones increíbles. Sin embargo, hay una que se erige por encima del resto. Esto es así, ya que dicha costumbre obliga a las mujeres de la tribu a cortarse un dedo cuando fallece un miembro de su familia. Puede parecer algo extremo, pero los integrantes de la tribu Dani tienen un fundamento detrás de esta tradición. Dicho argumento dice que el cortarse los dedos simboliza que las mujeres en cuestión comparten el mismo dolor. Esta brutal amputación se realiza utilizando cuchillos y hachas, aunque a veces se utilizan cuerdas para cortar la circulación de los dedos. CARBÓN ARDIENTE Una de las tradiciones extremas más conocidas del mundo es la caminata sobre brazas ardientes. Esta dolorosa costumbre indica que el individuo en cuestión debe caminar sobre carbón o leña ardiente con el objetivo de purgar y revitalizar su espíritu. Si bien es realizada en muchas partes del mundo, esta tradición tiene un mayor énfasis en el oriente. Allí se pueden ver algunas variantes de la misma, entre las que se destaca una. Dicha variación se lleva a cabo en algunas regiones de China y la misma indica que las mujeres embarazadas deben caminar sobre carbón ardiente. Según las creencias, el hecho de que una mujer preñada camine sobre brazas de carbón hace que la misma tenga un parto indoloro. Sin embargo, los expertos de salud de China aseguran que esta práctica es riesgosa para las embarazadas, ya que pone en peligro la vida del bebé. ANILLOS EN EL CUEYO Si crees que lo que viste hasta ahora es impactante, prepárate para lo que observarás a continuación, ya que la tradición que llega hasta aquí deja envergüenza a las demás. En Tailandia existe una tribu llamada Karen. La misma es apodada por todo el mundo como la tribu de las mujeres jirafa. La razón detrás de este alias se debe a que el dicho grupo de individuos está obsesionado con los cuellos largos. Esta fascinación extrema genera que las mujeres de la tribu usen anillos de oro en el cuello con el objetivo de que éste se estire lo máximo posible. Los mencionados aros dorados son colocados dentro de las niñas de la tribu Karen cuando cumplen cinco años de edad. A medida que las jóvenes crecen, se van agregando más anillos. Esta extraña tradición posee mucha antigüedad, y la misma piensa que los cuellos largos y extensos son sinónimos de belleza y elegancia. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!